Buenos días, Elena. Pues será una jornada de transición previa a la inestabilidad que llegará mañana toda la Comunidad de Madrid cuando un frente cruzará toda la región. Pero por lo pronto hoy queremos destacar que el cielo poco a poco se irá transformando. A primeras horas veremos el sol en toda la región. Poco a poco irán apareciendo más nubes en el cielo de la región y a última hora en zonas del sistema central quedará completamente cubierto. Queremos destacar que en cualquier caso son nubes de tipo alto y medio. No hay riesgo de que nos dejen precipitación, así que hoy pueden todavía dejar el paraguas en casa. A esta hora queremos destacar la importancia de los densos bancos de nieve que hay en diferentes puntos de la región. Pueden dificultar notablemente la visibilidad, así que extreme la precaución en el caso de que vayan a salir a la carretera. En cuanto a las temperaturas, destacamos que las mínimas son muy similares a las de ayer. A esta hora se registran 7 grados en Madrid. Al mediodía nos quedaremos en torno a los 16 aquí en la capital. Cambios en el cielo de la Comunidad de Madrid. Elena los veremos. Sobre todo hoy irá experimentando a medida que avanza la jornada los siguientes cambios. Desde primera hora el cielo estará despejado. De manera progresiva irán creciendo las nubes en el cielo de toda la Comunidad de Madrid y no descartamos que a última hora en zona de la sierra el cielo quede completamente cubierto. En cualquier caso, insistimos, son nubes de tipo alto y medio. No hay riesgo de que nos dejen ninguna precipitación, así que pueden salir tranquilamente a la calle y dejar el paraguas en casa. A esta hora queremos destacar la importancia de los bancos de niebla que hay de manera generalizada en toda la Comunidad de Madrid. Esos bancos de niebla son bastante densos, pueden dificultar notablemente la visibilidad, así que extremen la precaución en el caso de que vayan a coger el coche y salir a la carretera. En cuanto a las temperaturas, queremos destacar muy poquitas cosas. Si las comparamos con las registradas ayer a esta misma hora, hay muy pocos cambios. 7 grados se registran en este momento en la capital, en algunas localidades del sur de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Villa Manrique de Tajo. A esta hora se registran 2 grados, téngalo en cuenta, antes de salir de casa. Y a mediodía nos quedaremos de nuevo en torno a los 16 grados de máxima en el llano de la Comunidad de Madrid. Del avance de previsión de cara a los próximos días, queremos destacar que mañana llega la inestabilidad a toda la región. Un frente cruzará toda la comunidad de oeste a este, dejándonos precipitaciones muy débiles. En el caso del sistema central, en el resto no hay riesgo de lluvia, pero la jornada sí será muy gris y desapacible en toda la región. El jueves ese frente se escapará, nos dejará el cielo muy enmarañado, pero sin riesgo de precipitaciones. Y atención, porque durante la jornada del viernes se va acercando otro frente, a última hora nos dejará el cielo muy cubierto. En zonas de la Sierra no hay riesgo de precipitaciones, pero sí queremos adelantarles que ya de cara al fin de semana el tiempo se complicará bastante y de nuevo volverán las lluvias de cara a la jornada del sábado. Así que, Elena, esta es la previsión de cara a los próximos días. Lo más destacado a esta hora, el abrigo al salir de casa y la niebla al coger el coche. Bastante precaución, porque hay nieblas bastante importantes en toda la comunidad. Que lo tengan en cuenta. Gracias, Lucía. Hasta mañana.